Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Beli y estamos en su espacio web Manos a la Obra. ¿Tu hija quiere renovar su habitación? Ponle un toque de color a sus paredes usando esta original técnica de efecto rodillo y sorprenderá siguiendo estos simples pasos. Los materiales que vamos a usar para este proyecto son pintura látex color gamusa, pintura látex color fresa, pavilo y papel extract. Y las herramientas que usaremos son guantes de látex, mascarilla de protección, lentes de protección, tijera, lija, guantes de hilo para lijar, rodillo, rodillo de esponja, bandeja y una escoba. protégete usando lentes de protección, mascarilla y los guantes de hilo. Y lija la pared con movimientos circulares. Cuando hayas terminado, pasas la escoba sobre ella para eliminar el polvo. El segundo paso es pintar el color base. Primero protege el área de trabajo con papel kraft. Ponte guantes y coloca la pintura sobre la bandeja. La pintura más clara, obviamente. Luego, con la ayuda del rodillo, aplícala sobre la pared. Debes esperar unas horas para que seque antes de continuar. El tercer paso es preparar el rodillo. Corta una tira larga de pavilo y átala al centro del rodillo de esponja, dándole varias vueltas. Tu rodillo para pintar con efecto está listo. El cuarto paso es pintar con efecto. Toma la pintura fresa y vierte un poco sobre la bandeja. Luego, humedece el rodillo con efecto sobre la pintura. Ten mucho cuidado de no manchar el pavilo. Ahora pasa el rodillo en una línea recta sobre la pared. Verás que quedan tres líneas. Dos fresas y una color gamusa. El quinto paso es aplicar en toda la pared. Si quieres que las líneas queden más gruesas, puedes hacer como yo y sobreponer dos aplicaciones. Para complementar la nueva decoración, puedes cambiar el color de las repisas o los estantes. Verás que a tu hija le encantará el nuevo look de su cuarto. Este ha sido tu espacio web Manos a la Obra. Descubre más proyectos como este en la página www.manosalaobra.p. Y no olvides que ahora hay una opción para descargar los proyectos en PDF y coleccionarlos. Yo soy Ana Beli. Nos vemos en un próximo proyecto. Chao.